¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en un caso del detective de la oscuridad, el Dark Side Detective, con la inestimable compañía de L'Auriel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal, y vamos a hacer estos capítulos extra que yo no contaba con ellos en absoluto. Desde que me habían insistido de que existían, yo dudaba de ellos. Yo no quiero decir te lo dije. Pero lo vas a hacer. Me estoy guardando en punto de cruz en una toalla. Me vamos a empezar con By Heart. Me pregunto a qué estarán haciendo referencia. Es una toalla muy suave. La víspera de Navidad es el momento perfecto para unas compras de última hora, ¿verdad? No. Yo, disclaimer, si compráis el día 24, algo, nada, hacéis llorar a un gatito. Para el día 24 ya tener los deberes hechos. A saber qué opina Rayo al respecto. Hemos comprobado que Rayo no es muy buena persona. Bueno, pero Rayo que mande a su mayordomo, tío. Bien, es noche buena. El momento perfecto para unas compras navideñas de última patria. Patria, ¿qué acabamos de decir? Es súper pronto en el capítulo. Esta parte la tienes que haber oído. Cuando yo era pequeño, eso significaba comprar bañadores nuevos para la playa. ¿Qué eres australiano? ¿Eh? De Navidad, digo. ¿Quién es Buzz? Cuando eras pequeño, bla, bla, cosas de mayores. ¡Vamos a ver a papá Noel! ¿Quién es este chaval? Pero presentarnos al chaval. Es el hermano pequeño de Emily. De los Emily de toda la vida. ¡Me muero por pasarme el día viendo películas y comiendo chuches! Y ayudando a mi madre con la cena. Pues vale. ¿Puede que sea el hermano de Patria? Bueno, no, que hemos dicho el de Emily, sí, hemos dicho el de Emily. Puede que Patria y Emily estén relacionados. Espero que papá Noel haya recibido mi carta. Vale. Déjalo. No puedo opinar sobre mí. El aparcamiento es un sitio. Entrada. Alto clientes. ¿Cuál es la naturaleza de su visita? Ir de compras. Ir de compras. ¿Qué compras? Unos regalos de Navidad de última hora. Es obvio. Todo con cuerda. Pero recuerden, yo soy la ley y mis cámaras cubren el 26% de este lugar. Lo veo todo. O bueno, un 26% de todo. Pronto de seguridad. Advertencia, señores clientes. No cometan delitos. Un delito queda para toda la vida. No desaparece cuando se acaban las fiestas. Un delito es comprar el día 24 cuando podrías comprar los regalos muchísimo antes y evitar la explotación sistemática de los trabajadores incluso en días festivos. Sí, sí. ¿Patrick, has dicho? ¿Puedo pedirme uno para Navidad? Ya lo creo que no, caballero. El año pasado te trajeron un robot y no le hiciste ni caso. Tuve que ducharle yo. Bien. ¡Ah! Por eso se cortocircuito. Muy bien. Me encantan los villancicos. Ya lo sé, colega. Vamos con ellos en el coche desde Halloween. Ya, tienes razón. Este año he tardado mucho en ponerlos. Papelera. No entres ahí... ¿Qué? Ah, así que ahora rebuscan en las papeleras hasta por encima de nosotros. Así de repente. ¿Cómo coño vas a conseguir los restos para equipar a tu Pokémon? Punto de información. Menos mal que hay mapa. Esto es enorme. Siempre me pierdo. Esta Patri hoy muy habladora, ¿no? Digo. El centro comercial solo tiene 20 pantallas. Dulic. ¿Eh? Ah, 20... El juego. ¿Les daba los adornos? No. Ah, es coño. Lo estaba intentando y no... No me parecía que se adornara. Este año se ha lucido. Ya lo creo. Mucho mejor que la luz solitaria y el árbol de cartón del año pasado. Se puede hasta oler que este es de plástico. Me ha matado un poco lo de las 20 pantallas porque no entendía que se referían. Y es que hay 20 pantallas del juego. Es como... Ok. ¿Vamos primero al parking o...? ¿O vamos por...? Vale. Si encontramos una cosa que... ¡Por ahí no se va la cueva de Botanael! Vale. ¿Qué decías encontrar una cosa? Sí, iba a proponer que básicamente saldríamos al parking y encontraríamos algo que Rayo puede usar como navaja, como por ejemplo, no sé, un palillo forrado en papel de aluminio porque menos usar un puto cuchillo lo que haga falta. Wow, las escaleras mecánicas. Bueno, ¿son unas escaleras mecánicas o son un montacargas de estos... Sí, estaba pensando. Es joven. La perspectiva. A ver el fotomatón. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Cómo me conoces? ¡Fotos! ¡Uy, casi! Oye, que me tapa. ¿Se están besando? En la última se están besando. Yo creo que me está tapando, pero el headcanon, que sea el que quieras. Nos ha salido un logro, por cierto. ¡Idiatas! Logro amigos para siempre. Will you always be my friend. Autoservicio, escalera mecánica de subida... Pero no se nos han añadido las fotos en el inventario. No se la vamos a poder tirar en la cara al primer puzle que nos encontremos. También porque está la escalera mecánica de subida, pero no está la de bajada, aunque claramente está ahí. O sea, ¿dónde quieres bajar? No, yo no quiero bajar. Yo creo que me destaquen que esa escalera existe. Con autoservicio yo creo que creía que se refería en algo de coches. La cara, o sea, el service, es verdad. ¡Kiosco! Una copia gratis del Twin Lake Thames. El lado se gemela a dos tiempos. Dame uno, anda. Quiero leer la sección de deportes. Ah. No, no es una cosa gratis, que es normal coger. No es, yo qué sé, quitarle el peluquín a una persona que estaba sentada. Sí, la cosa está en que Patry me ha pedido un periódico y Rayo ha dicho, claro, y se lo ha guardado en el bolsillo. No, se ha guardado el periódico y le ha dado a Patry la sección de deportes. Entiendo que como eres muy joven, no te das cuenta, pero la mayor parte de periódicos antes eran en papel y se podían separar las páginas. Las noticias deportivas de la semana. Veo que el entrenador de los Spider-Mod dice que la culpa de su mala racha es de un mal de ojo. Ah, pues no, se ha quedado con la parte deportiva Rayo también, me disculpo. Y le ha dado el resto igual. La verdad es que debería investigarlo. Eres policía, a ti tienen que llamar para estas cosas. Puesto de ponche. Ponche de leche y huevo. Lo típico de las fiestas. No sabía que el ponche... Ah, no, claro. ¿Cómo se llama el ponche este? Bueno, déjame. Ejnoj. Eso, el Ejnoj. Uy, Dios mío. Tiene una pinta de ser horrible. A ver. Quiero poco de ponche de huevo, amigo. Tenemos de todas las variedades. Con sabor a huevo, con sabor a ponche, con sabor a leche. Gracias. Eta patín. ¿Annes? ¿Qué estás haciendo aquí? Coño, es la señora del campamento. Trabajo aquí cuando el campamento está cerrado. Es que el campamento cierra. Tengo que hacer unas llamadas. No va a venir, Devon. ¿Dónde está Emily? Yo creo que ha abandonado a estos dos y se ha ido a la wilderness a buscarse la vida matando osos con los dientes. Otro logro. Por fin algo de independencia. No sé qué le pasa a este capítulo. Son todos logros. Un beso a los extras. Le sobraban. Menú. Perritos calientes, hamburguesas, muslos de pavo. Todo tiene tan buena pinta que no sé qué pedir. Ignora todo eso. Solo tenemos estofado. ¿Qué pasa? Es un buen manjar invernal. ¿De qué es? No lo sé. Es estofado. Me lo veía venir. Pongo una gaseosa. A ver si tienen. No tengo gaseosa. Solo estofado. Estofado espumos. Y más Ivonne. Pues bueno, a ver. No, si claramente me lo ha dicho. Claro, señora. Si ha sido fallo mío. No entenderlo. Porque más clara usted no ha podido ser. Esto es verdad. Gracias por su tiempo. Si el tío Patrick hace una parada para comer, no vamos a llegar a tiempo a ver a papá Noel. Bueno. No tenía hambre hasta que ha cargado esta pantalla. O sea que es el sobrino de Patrick. Y probablemente familiar de Emily. Efectivamente. El pedigrí de Emily se le nota. Qué pedazo de foto. ¡Guau! Es impresionante. Llega hasta donde alcanza la vista. Patrick, ni siquiera llega al té. Hasta donde alcanza la vista. Ok. Hago fiestas de miñer... ¿Qué? A ver si robamos algún regalo. Venga. ¿Regalos gratis? Venga. Agarra uno y pa'l coche. No, son cajas vacías. Joder. Espero que mis regalos sean tan grandes como los de ese árbol. Tío Patrick. Son casi que tan grandes como tú, Buzz. Deben de llevar años cultivándolo en secreto. Más bien lo habrán bajado por el tragaluz. ¿Cómo? O sea, cuando te digo que eres una guafiestas de mierda, ¿qué? ¿No has oído? Creo que me llamaban. Esos adornos son impresionantes, ¿eh, Patrick? Impresionantes. O sea, ¿quieres que diga algo sobre los adornos para que me puedas decir que en realidad son una puta mierda? ¿Es eso? ¿Es de lo que va tu rollo? ¿Quieres que te arranque la cabeza y la tira a la fuente? Tira. Tira. Tira que no quiero hablar más contigo. Patrick, ¿no te gusta la Navidad? Vete. Espera, estamos en el chocón y no has montado el árbol. Mira, te odio. Tengo siete montados, ¿vale? ¿Vale? Siete. Y en el árbol de esta noche le voy a dar todo. ¿Nunca había visto un bidé con tanto caudal? Bueno, vale. Juego de Papá Noel. A ver qué opina Buzz. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo aquí parados? ¡Cuesta mucho doblar esta voz! ¡Ahí dentro hay un papá que se llama Noel! Papá, ¿qué diría esto en inglés? ¿Un santo que se llama Niki? Bueno, da igual. No, no te hablo. No te hablo. ¿Por qué iba a lamerlo? Que no he dicho nada de lamerlo. El hecho de que no te hablo. Estás sordo. Yo tengo un guión. Sí, pero no voy a verlo porque van a escapar de jengibre. Lo has lamido, ¿verdad? Pero, Pavo, o sea, ¿qué problema tienes? Los espectadores no van a saber. Si solo están oyendo, no van a saber qué está pasando en absoluto. Está pasando que claramente Rayo no está bien. Elfo Felip. Bienvenidos a la cueva de Papá Noel, donde todos tus sueños se hacen realidad. Pasa y cerramos en punta. 10 sobre 10. 10 sobre 10. El doblaje de Elfo es lo que le da la calidad a la película, aquí y en Madrid. Tuyo o mío. Tuyo, tuyo, tuyo. Vamos, con ese nivel de doblaje, tuyo. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Mi ídolo vestido de rojo! Vaya buen trío de muchachos. Espero que os hayáis portado bien todo el año. Bien, genial. A ver si este año, no sé, nos pones algún regalo para proteger la ciudad en los calcetines. Papá Noel, por cierto, porque no hay ninguna niña aquí. Bueno, hay una persona con gorro que no sabemos. Es verdad. Igual, hay una potencial niña aquí. ¡Qué guay! Para proteger a la ciudad, ¿eh? Tu compañero debe de ser el inspector McKean. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Puede haber más policías en esta ciudad. Esto es de broma, esto es de broma. Sé quién eres, Francis. ¿Me llamó Francis? No. O sea, me llamó Rayo. Pero... Sí. ¿El juego en algún momento me ha llamado Francis, a pesar de que me llamó Rayo? No sé, yo solo me acuerdo de tu nombre de verdad. Soy Papá Noel. Lo veo todo. Se lo estaba riéndome de ti. Chicos, Papá Noel tiene una agenda muy apretada. Poneos en la cola y esperad a vuestro puto turno, ¿vale? Vale, Bush. Ya has oído al elfo magníficamente doblado. Ponte en la cola y mientras esperas, nosotros vamos a buscar regalos para mamá y para ti. Está bien esto de saber que vaya a ver a Papá Noel, pero sepa perfectamente que los regalos los compra la familia. ¿Vamos a dejarlo solo? Rayo, esto es Twin Lakes en Navidad, que podría salir mal. Bueno, lo mismo que en todo el resto del año, pero bueno. Ah, ya. Bueno, da igual, no va a quedarse solo. Tiene este campo de nabos para nadar. Este campo de nabos para nadar. ¿Qué habrías preferido? ¿Piscina de nabos? Aquí tenemos al tío del año. ¿Estanque de nabos? ¿Lago de nabos? ¿Barreño de nabos, incluso? No sé de qué estaba hablando ahora, te pregunto, ¿qué te habría parecido una metáfora apropiada? ¿Esto lo quieres decir o paso para adelante? No, estoy de muchas dudas. No puedo, bueno, no sé, que a lo mejor me da unos consejos o algo, patata. Trabajo de Papá Noel. Vaya sillón, portavasos, asiento con calefacción, masajeador de espalda, lo tiene todo. Con un vistazo, o sea, para esto sí eres detective, ¿eh? Hombre, pero porque lo reconoce, ¿eh? Esto lo tiene en su váter. Tiene que tenerlo, por si necesita ir al, ya sabes, en el trabajo. Efectivamente. Montón de regalos de Papá Noel. Eh, rayos, si los confiscamos, habremos terminado de comprar en el tiempo que se tarda en rellenar mal el formulario J37. Por mucho que me entiende, no creo que a tu hermana le guste que le llevemos un montón de juguetes cutres. ¡Eh, que he tardado horas en hacerlos! Armado una fila ordenada niños y en niños grandes, odio mi vida. Niño con orejeras, pues nada. ¿Tú crees que a las niñas las ejecutan, según van a ver en la cabaña de Papá Noel? En plan, está el elfo feliz, con un rifle francotirador, con silenciador, y según va a entrar una niña, hace ¡piu! Y la niña a la puta mierda, ¿no crees? Esto es igual. Pues menos mal que le hemos traído al sobrino de Patry y no a la sobrina. Y menos mal que no parece funcionar con mujeres adultas, porque si no, claramente Patry habría caído fulminada. Sí. ¿Eres el siguiente, chico? Adecuado. ¿Qué? He dicho que eres el siguiente. Vale, señor, dígame cuando me toca. Qué ilusión. Tú no estás bien. ¿Dónde están tus padres? Niño nervioso. Espero que se me descongelen las manos antes de conocer a Papá Noel. No me gustaría que se me cayera el regalo. O peor aún, dale un apretón de manos flojo. Solo hay una primera impresión. Ok. ¡Fuera de aquí, chicos! ¡Me estáis avergonzando delante de Papá Capitalismo! Tiene sentido ahora que lo piensas. El niño habla en rojo, así que claramente... Sí. Lo vi una vez, ¿sabes? Cuando era pequeño. En la Navidad del 47. ¿Qué? Sí, tenía un juicio. Y mi padre, un abogado, de... Estaba intentando recordar cómo se llamaba la peli del juicio a Papá Noel y no me acuerdo. Patry, no me contás milongas. Tu padre era profesor de historia en la Universidad de los Lagos Agemelaos. Lo que estás contando es el argumento de... Ah, de ilusión también se vive. Pues ahí está el título. Asumo. Yo creo que me sabía el título en inglés y no se parece a esto, pero bueno. Supongo que eso explica por qué lo recuerdo todo en blanco y negro. Vale, igual no hablamos de la misma peli, porque jodería que la que yo estoy pensando era en color. Pero bueno, da igual. Aquí ya estamos. A pastar. Venga, niño. ¿Es eso un montón de cadáveres de niña? ¿Por qué los empujas con un pie detrás de la casita? Uy, el arcade. Aquí tampoco habrá niñas. Tenemos que rebuscar en cada papelera que vemos. A mí que me explicas, pero lo has hecho porque has querido. Alarma de incendios. ¿Por qué alguien iba a alarmar un incendio? Son peligrosos cuando se asustan. Muy bien. Sí, sí, ríete, pero en Ikea hay un cartel que pone puerta alarmada y cada vez que lo veo me descojono. O sea, nos criticamos mucho el sentido del humor de este juego, pero... Cuando era más joven pasaba mucho tiempo aquí. ¿Cuál es la vuelta de tuerca? El fin de semana pasada era más joven, no paro de crecer. Cierto, hace cinco minutos era más joven. Efectivamente. ¿Emily? ¡Emily! 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 ¿Qué hay, inspector? Hola, alfa de sangre. Emily, ¿qué estás haciendo aquí? Rayo. Papá nos ha traído a mi hermanito. ¡Y a mí! A mí a la papá Noel. Pero papá Noel es patético. Así que ahora estamos intentando robar juguetes de la máquina de gancho. Voy a ignorar eso, a pesar de ser policía. Emocionada por la Navidad. Odio la Navidad. Todo el mundo está con sus familias, el tiempo es horrible y tenemos que acompañar a papá a robar regalos para el árbol. Es una basura de época. Bien, igual tendríamos que hablar con su padre. No, no, está criando a la niña perfectamente. La niña está súper bien, tú la ves, está preparadísima. ¿Y papá Noel? Seguro que estás emocionado por eso. Pero si ya te he dicho que era patético. ¡Ay, Dios! Papá Noel no existe, joder. A veces no usas tus capacidades deductivas. ¿Mis qué? A lo mejor si fueras más simpática y no romaras en los recreativos te visitaría. A que te parto la cara. A la cara. A que te la parto. A que te traes la cara aquí. Trae la cara. Ok. A lo mejor si fueras más simpática... No veo la relación. Le has pedido algo bonito a Pablo Noel. Pero, rayos, tío. O sea, a ti te entra por una oreja y te sale por la otra. Le va a partir la cara de verdad. El muy tonto no me escribe a mí, así que yo no le escribo a él. Lógico. Además, se da muchos aires, ¿no? Eso de ir por ahí volando por todo el mundo para darle regalos a los niños. ¿Qué delitos intenta tapar? ¿Eh? ¿Eh? Barba roja. ¿Qué no tiene la barba roja? Ya, ya. Es inconsistente. Barba blanca. Bueno, pues nada. Adiós. Nos vemos luego, chicos. Sí, en el calabozo. ¿Sabes qué creo? No. Que Emily dejó a los otros dos tirados en el arcade, atravesó la wilderness, mató a osos con sus propias manos, llegó hasta el centro comercial, se encontró con su familia y esto es un martes cualquiera para ella. Me acabo de fijar que hay un niño dentro de la máquina. Ah, bueno, sí. Será el hermano. Sí, la deducción. Están pensando en su hermano pequeño, ¿es ese señor tan grande? Ah, no, espera. Invasores de la... Ay, Dios. O sea, ¿cómo? Esto... No, o sea, no. Pasó el tema. Come zombis. A no ser que el juego me haga hacer algo, voy a pasar de estos minijuegos. Emily ya está. Pit. O pete. Pete. Eh, tío, no ves que estoy ocupado a robar. Máquina de gancho. ¿Qué hace haya un niño? Joder, rayo, tío. En serio, eres detective. Este sí es tuyo. Ah, entonces... Ah, no, soy yo, perdón. Eh. Ah. Aparte de la vista un momento y... Y se coló dentro. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¡Pero papá! Me dijiste que el tráne te fuera pasando los premios. 10 sobre 10. Era que nada. Que nos estamos destruyendo las gargantas aquí. Gratuitamente. A mí ya me duele. A mí ya me duele. Yo me estoy tomando una de cipaína ahora mismo. Niños, ¿eh? ¿Qué cosas dicen? Igual tendríamos que haberlo hecho al revés porque parece que el padre va a hablar más. El creativo ha roto. Está fuera de servicio. ¡Uh! Rampage Monkey. Es mi juego favorito de los que hay. Vale. Bueno, pues supongo que necesitaremos a Emily para algo luego. Supongo. Para que mate a un oso con sus manos. O al francotirador antimujeres. Yo la veo como Black Ops. Hombre, claro, si el malo es una niña... Vale, no sé. Vale. He intentado subir por la escalera y he temblado la pantalla. No sabía si es que le pasaba algo a la escalera o qué, pero parece que algo está pasando. Se ha movido la pantalla. Lo acabamos de explicar, Rayo. Sí. Será mejor que vayamos a ver si Buzz está bien. Bueno. Pues o no. Bueno, pues no es lo que me has dicho. ¡Wow! Algo que... Esto está pasando. Papá Noel tiene cuernos. Bueno. La Navidad es solo una vez al año, pero esta vez Krampus ha llegado. Juraría que esto debería rimar. Igual piensas que se me ha ido la chota, pero he venido a reclutar a una tropa. Bueno, no se me da bien rimar. Plot twist. Estaba rimando. O sea, esto ha sido el traductor escribiendo rimas. O sea, el traductor ganándose el sueldo lo mejor que ha podido. Sí, sí. Menos mal que iba para traductor y no para poeta. Esto también. A mí personalmente, yo tengo el admitido personalmente, a mí las rimas se me dan como el culo. Pero yo al menos habría hecho que las dos palabras acabaran por otra. Pero bueno. Como digo, no tengo ni idea. He convertido en gnomos a estos canallas para que siembren el mal en sus casas. Oye, cacabanas en AS, pero es que no rima esto. Hombre, sí. Es rima asonante. Lo que pasa es que es una rima asonante un poco... Vale, que sí. Se me daba. Vale, me voy a dejar. Cuatro más. Buzz Nomo, Nomo nervioso, Nomo con orejeras, guardia Nomo. Diez sobre diez, Buzz Nomo. Buzz Nomo. Buzz? Nomo. Yo jugar y romper algunas cosas, como por ejemplo la gramática. ¡Ay, me las he comido! ¿Qué? ¿De dónde ha ido Buzz? Pues ha pasado por al lado. Será mejor que vayamos a buscarlo. Esa es la repetición del de los gremlins. Digo. Aléjate del gran jefe, ¿no? ¡Me gustan los niños! Está al revés. I appreciate that. ¿Qué pasa? ¿Puedes ver quién eres en realidad? Ya no hace falta que mienta. ¡Qué listo eres! ¿Sabes distinguir las cosas? ¡Hala, vete! ¡A cagar! ¡Feliz malidad! ¡Gritad y odiad! ¡Vamos a armarla y con todos tomarla! ¡Esta es una rima que yo haría! ¿Me puedo llevar a...? Pero no es el trono de Papá Noel, es el trono de Carampus. Evidentemente. No me había picado que ponía evidentemente. ¡Yep! ¡Malo, malo, sobribón! ¡Si tocas mis cosas te doy carbón! No, que yo quería opinar sobre el trono. ¿Esa rima te ha parecido bien, mal o...? Ni la he escuchado. ¡Fuera las manos de mis regalos o te meto en una caja como los niños malos! ¿Sí? ¿Esta está bien? No, esa no está muy bien. ¿Patri, qué opinas? Bueno, Buzz se está portando muy mal. ¡Patri, Patri, está en segundo! Es un dato, es un dato que doy. ¡Uy! No, niño gnomo no. Este es gnomo con orejeras. Oye, deja de tirarnos cosas. Eso no ha ocurrido, rayo. O sea, no ha ocurrido. Yo no lo he visto. No, si visitas a San Nicolacillo, yo le tiro un ladrillo. ¡Jesús! ¡Es una pena que sean de mentira! Sí, eso ha sido, eso ha sido... Bueno, quería poner ladrillo y voy a hacer lo que pueda para poner ladrillo. A ver, Edward, ya gnomo. ¡Me voy a comer tus cientos en la cena de Navidad! Esto no está encajando. Una deuda. A ver, igual no te lo he hablado, ¿eh, Milly? Ah, no. ¡Milly está estupenda! A ver, ¿qué opina? Es lo mismo de antes, nada nuevo. Vale, pues fuera. A ver, vamos a... El primero piso que ya conocemos. ¿Puedo mirar algo de la fuente? No. ¿Hay un gnomo en los regalos? No. Vale, nadie opina... Vale, aquí estamos. Este es Wood, ¿no? ¿O no? No, este es el niño... ¿Nervioso? Sí, este es el niño nervioso. Pues sí. Alabado sea Crampus, el rey del caos, nadie de ello. No están actuando tan distinto de los niños normales, sueltos por un centro comercial. Ah, mira, ahora se llama Carl. Carl Nomo. Sí, porque antes también se llamaba Carl. Era cuando pones el ratón encima que pone lo del nervioso. A ver, supongo que habrá que... ¿Podemos ir ahora al garaje? Venga, ¿dónde está la escopeta? Aún no es hora de volver al coche. ¡Uh, teles! ¡Hombre, Brickman! En el resumen de Navidad de Brickman les traemos las noticias más importantes del año. Me encanta este programa, a lo mejor algún día nos mencionan. A lo mejor no. ¡Wow! ¡Jo! En la realidad virtual. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpridad! Que no se olvide pedirles a vuestros padres los juguetes más caros por Navidad, niños. ¿Para qué disimular a estas alturas? Nada es demasiado caro si hay amor y dinero. Esa tele tiene una foto de un plató donde debería tener la pantalla. Vale. Catamón, Catamón, estrella cósmica se enfrenta. Sus garras son lágrimas de luna, es la luz protectora de Singuri 5, da lamatones de furia, no han pagado al cantante para esto. Esto acaba de pasar. Los dibujos de fuera son muy raros, es verdad, y los cantantes también. O sea, es posible que penséis que no ha pasado, pero ha pasado. Vosotros lo habéis visto y yo lo he visto también. Nadie ha visto nada. La rareza hay que aceptarla, ábrele tu corazón. Bueno, te he aceptado, Patri, o sea... Ay, están dando mi programa favorito. Coche rojo avanzando por calle hasta el infinito. Son los horarios de los autobuses. ¿Por qué están los horarios de los autobuses en la tele? Hombre, el teletexto es una cosa. Como dato, yo, defensa del teletexto. Hay mucho que debería hacer en la ciudad, inspector. Algún día deberías subirte a un autobús al azar. Subes a un autobús, rayo, con la plebe. Hombre, pues igual para él es como cuando nosotros vamos a zoo. Probablemente lo sea. Coño, Barney el... Pero, ¿no puedo entrar en la tienda? Sí, sí que puedo entrar. ¿Qué otras características le gustaría ver? ¿Se puede consultar Mundo Deportivo TM? Claro, se abre este menú, se baja hasta aquí, se introducen los datos personales y se puede preguntar lo que uno quiera. 32 caracteres o menos, espacios incluidos. Su pregunta se envía a la sede de la enciclopedia británica, donde alguien la lee y responde. Allá vamos. Enviada. Ahora solo hay que esperar que respondan. Esto puede tardar unas pocas unidades de tiempo. Bueno, a ver si podemos robar algo. Prefiero aspirar directamente con la boca. Son como las que... Cámara, son como las que usamos para saber si en una zona de delincuencia o no. ¿Las que montan en las paredes para contar el tiempo que pasa hasta que alguien las roba? Esa es... Tiene sentido. ¿Qué pasa con mi Mundo Deportivo TM? Ya llega, ya llega. Eso hay que tener un poco de paciencia. Esto no estamos haciendo nada afuera. ¿Sabe la lámpara de Pixar? ¿Dónde? Dentro de la tienda de tecnología. Ah, bueno, es una lámpara. Las lámparas de la sala entre relatores de la comisaría son iguales. ¿Y la tele? El loro también. No deberían vender animales en un sitio como este. ¿Sabes que yo estuve varios años escuchando la canción de estopa esa de En el loro Deep Purple y nunca supe por qué tienen un loro en el coche? ¿Ni qué tenía que ver el Deep Purple ahí? No entiendo esta frase para nada. Yo, había un momento en la canción que decía que llevaban veneno en la sangre y yo pensaba que iban al hospital. Confesiones. Televisión. Vaya, es tan grande que casi se ven los píxeles. Tienes razón, casi. Jarr, jarr, jarr. Como palabra operativa. Bueno. Siguiente, que aquí no estamos haciendo nada. Tienda de juguete. Hombre, está Woody. En el loro Deep Purple cierran las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso. ¿Qué país era este? De las señales del cielo, termina la frase. Cuando los hombres se dan hombres y no recibían órdenes de ositas de peluche. Ah, porque es un vaquero. Vale, entiendo. El oso no opina, pero opina. Jeje. Lo siento, señor oso. Sé que solo me obliga a hacer cosas para castigarme por mi propio bien, sí señor. Estoy preocupado. Timón, ¿dónde está Puma? ¿No es genial la Navidad? Todo el rato con música de cascabeles y tantas luces que parpadean que me paso el día desorientado. No me acuerdo de cuándo mira la última luz del día, por último, y le... Se nota que está desorientado. Ah, combas. Tratan de engañar a los niños para que hagan ejercicio desde que el hombre inventó la cuerda. Una cuerda siempre viene bien, así que voy a llevarme una si no importa. La comba es un ejercicio tradicionalmente femenino, que juegan principalmente niñas. Es posible que te sea ajeno, porque sé que las abatiza tiros según las ves, pero me voy a señalar que en esa frase has dicho niño y hombre, así, del tirón. Vale, que me llevo la cuerda. La he robado, así. ¿Tú crees que vamos a necesitar algo más de aquí? Pues He-Man, Tollcasting de Toy Story... Figuras de acción, líderes del multiverso, el hombre que solo lleva pantalones y su alche enemigo, cara a cráneo, cuerpo normal. Cuando dices pantalones, ¿cuál es tu definición de pantalón? Sí, efectivamente. Puzle rectangular. Un rompecabezas dolorosamente colorido. La tetera, pues dale a la tetera, la tetera. Jódete. Sí. Un juego de té. Ya, a mí también me encantaría sentarme a tomar una taza, Patry, pero no podemos hasta que arreglemos la situación. Te tomo la palabra. Hazlo. Me sobraba frases ahí. Un momento sobre una ancha, puestos en ventas de cosas, podía llevar un cohete a propulsión. De propulsión. Jesús. Ahora eres un espíritu de un dinosaurio, tú. Yo estoy segura que es una referencia, pero no la pillo. Yo para mí. Comentarios. Si vosotros pilláis la referencia, haced el favor. ¿Ese es el camión que era Optimus Prime en Transformers? Camión transformable, probablemente. Eso. Eso. Conozca esos juguetes. Buzz los colecciona. Son robots que se convierten en robots ligeramente distintos. ¿Siguen vendiendo Transformers hoy en día? Digo, pues Michael Bay sigue haciendo películas. Sí, pero esas pelis no están dirigidas a niños. No, ya, pero son dos hechos intrínsecamente ligados. Tampoco están dirigidas a Transformers. Existirán Transformers y mientras existan Transformers, existirán pelis de Transformers. Ah, sí, ya veo. Este pasa de camión con contenedor a camión sin contenedor. Una maravilla. Ok. Dinosaurio Rex. Ay, madre, cómo me gustaba. Es el rey indiscutible de los dinosaurios y eso que los dinosaurios ni siquiera tienen jerarquías políticas o dinastías. Vale. Esto está pasando. Pues no es tan pequeña para ser una cocinita. La mayor parte de apartamentos de Barcelona tienen cosas más lamentables. Sí, sí, sí. Yo no tengo horno. Osito. Jeje. Me dice lo que tengo que hacer y, amigos, déjenme que les diga que no siempre es agradable. De verdad es que somos policías. Tendríamos que hacer algo en esta situación. No, tú ves que este hombre está contento. Esto ya lo sabemos. Esto ya está leído. Sí, sí, sí. A ver el dino. Un dinosaurio simpático. Es evidente que no está pensado para niños paleontólogos como yo. Ese de intentar atribuir los daños humanos a los reptiles es típico de una sociedad homocéntrica. Mira, Rayo. Si la pregunta era, ¿podrías dar incluso más asco? Hemos demostrado concluyentemente con un margen de fiabilidad del 99% que sí. Sí. Rayo, que yo también hice el coleccionable de Conoce los Dinosaurios. Eso no me hace paleontólogo de subnormo. Bueno, vas a seguir avanzando. Oye, el roboto. ¿No le has dado el roboto? No creo que pueda robarlo, pero bueno. Una pista. Esos robots son regalos buenísimos. Ahora mismo estoy preocupado por el tema de los niños transformados en Nomo, pero bueno. Otra pista. Son como un compañero en miniatura. Un semicompañero. Como un compañero de tu compañero. Quiero uno. Por Navidad. Uy, este es Buzz. Uy, quiere la estrella. ¿Qué? No porque no me importe Buzz, que me importa. ¿Pero cuánto llevamos grabando? 40 minutos. ¿Seguimos? ¿Lo dejamos? Vemos que quiere Buzz. Así tenemos localizados a todos los niños y lo dejamos ahí. Venga. ¡Ahí está! Está tratando de llegar a la estrella del árbol. Ahí, usando tus totes, detective. Está demasiado alta, Rayo. Está justo debajo del tragaluz. A lo mejor desde el tejado llego por él. O sea, ¿por la estrella o por el niño? Porque el niño lo tienes ahí delante. Ya, pero igual no alcanza. Hay una tridimensionalidad que nosotros no vemos. El tamaño del niño es más o menos el mismo que el que había antes. No sé. No, pero que igual no alcanza de distancia. Que igual esa fuente, que nosotros vemos perfectamente plana con respecto a ellos, está a 6 metros de distancia tridimensional con respecto a ellos. Y yo lo que digo es que si estuviera más cerca de la pantalla el niño estaría más grande que antes. Ah, no, no. Estos temas no los manejan. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Allá de donde vamos, triunfamos. Tenemos unos cuantos niños tan famosos en Nomo. Y por algún motivo no le hemos dado una paliza al que lo ha hecho. Lo teníamos ahí. No ha oído ni nada. Nos da bastante igual, la verdad. Es como, ah, mira, estas deliciosas, deliciosas aventuras a las que nos enfrentamos. En las que los niños se convierten en gnomitos y ni las niñas son abatidas desde como mínimo 6 metros de distancia. En el resto de casos, cuando estábamos sin saber quién era el culpable hasta el final y una vez lo descubriamos, le capturábamos. Aquí nos han dado el culpable al principio y le hemos ignorado. Estáis sentados. Yo estoy aquí sentado ya cuando queráis, volvéis y me detenéis. Hasta entonces no me voy a mover y nos lo hemos caído. Grandes policías que somos. En fin, nos vemos la semana que viene y a ver si salvamos a los niños o algo. Sí, bueno, lo que toquen. Si tampoco nos tenemos que estresar. O sea, si la palman todos, pues mira. Lo importante será salvar la Navidad. Eso es. Hasta la semana que viene. Chao.